Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Décima alza consecutiva del desempleo llegó a 9% entre junio y agosto, el peor registro en dos años. En Cooperativa, ministro Marcel defiende el presupuesto 2024 en medio de las críticas por un gasto fiscal que crecerá más que la economía y una posible presión inflacionaria. En el caso Democracia Viva, fiscal pidió levantar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez. Indaga el hallazgo de un adulto mayor en estado de momificación en su departamento de Cerrillos. En Puente Alto, mujer de 27 años murió luego de recibir un implante mamario en su casa. Por una posible contaminación, el ISP ordena retirar del mercado productos del laboratorio Sanderson, un gran impacto en el sistema de salud. En los últimos días de pleno son el Consejo Constitucional. El próximo fin de semana, el texto debe volver a la comisión experta. ¡Gracias!